Música Estamos en el hospital municipal, Nuestra Señora del Carmen. Por primera vez desde el inicio de la pandemia, un medio de comunicación de Chacabuco te va a mostrar lo que es trabajar en la terapia intensiva. Ya nos está esperando dentro el director del hospital, Alberto Quereda, quien nos va a guiar dentro del hospital y de la terapia para mostrarnos lo que es y cómo se siente trabajar en ese lugar. Música Estamos por ingresar a la guardia, acá nos está esperando el director del hospital, Alberto Quereda. Acá es, ¿no? Acá es. Acá es el ingreso a la terapia intensiva, tiene un ingreso y un egreso. Esto es, transponiendo estas puertas, ya estamos dentro del servicio de terapia intensiva. Básicamente tenemos, en el día tenemos un coordinador de guardia, un médico de guardia y cuatro enfermeros por turno en los turnos de mañana y tarde y tres por la noche. Ese es el plantel que... y por supuesto tenemos una kinesióloga que es Laura Rapela que está todos los días y, bueno, y una mucama exclusiva al servicio de terapia intensiva. Música Bueno, ahora sí, estamos con el equipo completo puesto, el equipo de protección. Vamos a entrar acá, área restringida, este es el área amarilla. Esta es la terapia intensiva, esta es la terapia intensiva con un 90% de ocupación en este momento, de trabajo real. Música Antes de la pandemia la mayoría de los pacientes que teníamos por ahí eran cardiológicos, accidentes, algún posquirúrgico y teníamos seis camas en el primer momento. Hoy estamos trabajando con diez camas y las diez camas son generalmente todos pacientes COVID. Cuando los pacientes entran acá a la terapia intensiva son pacientes que están sedados, completamente dormidos, donde toda la asistencia es de parte profesional porque son pacientes que no hacen nada justamente porque es necesario darle el reposo a los músculos respiratorios. Así que son pacientes que toda la asistencia depende del médico, de enfermería, de kinesiología y de las interconsultas que se necesiten hacer. La terapia pre y post pandemia fue un cambio en el paradigma de lo que era el funcionamiento de una terapia intensiva. Desde la parte más, desde la interacción con las familias en primer momento, que ahora es vía telefónica, antes era todo presencial, hasta el aumento de la mortalidad. Que no nos olvidemos que a causa del COVID la mortalidad en las terapias intensivas a nivel nacional está rodando 47%, cosa que antes estábamos en el 14, 15%. Estamos pasando por ese momento donde el pico hace que haya una gran cantidad de pacientes, entonces acá la cantidad de camas siempre estamos al límite, 9 de 10 o 10 de 10. Hace ya unos meses que estamos así con esa ocupación de camas y lamentablemente los pacientes que liberan una cama, la gran mayoría es porque fallecen. Es lo que el otro día cuando hablábamos les decía lo mismo, la mortalidad en terapia intensiva es alta, son pacientes que cuando entran acá ya están pasando por un cuadro muy grave. Nada, es con lo que convivimos diariamente, tratando de pelear con esta enfermedad. Se trabaja muchísimo, muchas horas y obviamente es de mucho agotamiento, muy estresante. Es mucho más agotador, desde ya llevamos más de un año y medio de pandemia, porque para nosotros nunca esto frenó. Si bien hubo épocas de menos trabajo, estamos hace más de un año y medio trabajando con la pandemia. Tenemos familiares que por ahí nos mandan un audio y se los hacemos escuchar a los pacientes. Cuando los pacientes están despiertos, tratar de hacer videollamada para acercarlos. Y bueno, parte del médico que se comunica con la familia por teléfono y trata de mantener el contacto diario con la familia para ver el día a día. Son pacientes que por algunos días andan bien, pacientes que a veces retroceden. Entonces, bueno, nada, es el contacto diario con la familia que tiene el médico. Y nosotros cuando el paciente se va despertando, tratar de acercarlos con lo que les decía yo el otro día, a través de un teléfono, un video, un mensaje de WhatsApp que se les podemos hacer escuchar a los pacientes. Es acercarlos para que eso también los aliente a querer salir. Porque cuando uno mira para el costado, bueno, ya van a ver lo que es esto. Imagínense que un paciente despierto cuando ve para el costado, la realidad es dura. Hay un protocolo que, bueno, tratamos de cumplirlo siempre. De que cuando el paciente a veces tratamos de que los familiares entren a verlo para despedirse. O para que, bueno, porque es muy impactante, yo siempre digo que hay que ponerse del otro lado. Porque siempre los partes son por teléfono, ya desde el año pasado que no hay visitas. Entonces es difícil. Nosotros tratamos de que lo vean. Y bueno, en el momento de que el paciente falleció, también. Yo trato de que vengan, de que se despidan. Y bueno, obviamente el protocolo, el paciente tiene que salir acá de una forma que a veces es duro, en una bolsa, cerrado. No se puede envelar. Y yo comprendo esas cosas. Pero bueno, tratamos de que sea lo menos doloroso. Y bueno, nos ponemos muchas veces y a veces nos ponemos mal también. Porque, ya te digo, nos toca con gente joven y como con adultos mayores. Porque uno también tiene familia. Y yo siempre digo, nunca sabemos quién puede estar en esa cama. Estamos todo el tiempo al borde del colapso. Todos los días, cuando ocupamos la cama número 10, decimos, bueno, colapsamos. Porque entra el paciente número 11 y acá no tenemos cama. Iría lo que es el área amarilla, lo que era la terapia vieja. Pero bueno, esta terapia la colapsamos de alguna manera. Tenemos pacientes obesos, que a veces son la mayoría. Y bueno, necesitamos de 4 o 5 personas a veces para darlos vuelta. Hay que controlarlos. 24, 48 horas, volverlos a dar vuelta. Y son a veces 10. Y de esos 10, capaz que 4 en el día tienes que dar vuelta. Bueno, eso es por lo que lleva todo lo que es la higiene. Bañarlos, cambiarlos. Y todo lo que es la rutina de todo el día de la terapia. Estar pendiente de todo. Ahora, bueno, están los dos médicos con... En este momento hay dos médicos con los enfermeros. Que están, bueno, haciendo lo que es todo el trabajo de la mañana. Toda la evaluación de cada paciente. Y lo que es necesario ir acomodando día a día. Con ellas siempre decimos... Siempre decimos el aplauso que nunca se ve. Porque siempre los pacientes cuando salen de acá, eso no los vemos. Pero es una alegría enorme. Extubar a un paciente, que sacarlo del respirador. Y que después con los días esté bien y lo podamos ver bien. Para nosotros es una alegría inmensa. Nosotros sabemos el trabajo que hacemos, pero bueno, el paciente, por suerte, después tiene recuerdos mejores. De la sala, cuando ya se siente bien. Y por ahí esta parte, por suerte, se la olvidan. Hay que apelar a la responsabilidad individual, pero que eso sea algo masivo. Porque con las conductas individuales no se llega a un buen resultado. O sea, es la sumatoria de esas conductas individuales lo que nos va a hacer lograr un resultado de que bajen la cantidad de casos. El uso del tapabocas, como ya se sabe, el distanciamiento. Son varias cosas que hay que poner en práctica. Acá solo con la vacuna no va a ser la solución. Hay que acompañarla de todas estas medidas. La gente creo que debe empezar a tomar conciencia porque, como decía Laura, las internaciones en terapia son muy largas y hay otras patologías que la gente puede tener. Hay gente que puede tener un infarto, puede haber accidentes, puede haber alguna cirugía complicada, una urgencia y necesitamos más camas. Y bueno, a veces no las vamos a tener. Entonces la gente, yo sé que todos necesitan trabajar, pero bueno, creo que hay que cuidarse. No queda otra opción. Yo siempre digo, hasta que no les toca, creo que no tienen conciencia de lo que es. Cuando pierden un familiar, ahí es cuando se dan cuenta. Yo siempre digo, hasta que no les toca, creo que no tienen conciencia de lo que es. Yo siempre digo, hasta que no les toca, creo que no tienen conciencia de lo que es. Yo siempre digo, hasta que no les toca, creo que no tienen conciencia de lo que es. Yo siempre digo, hasta que no les toca, creo que no tienen conciencia de lo que es.